Listo nomás Pasamos lista Déjalas ahí Se pegó la falla al hombre Ajá Se pegó la falla al hombre Claro, eh Presente Muy bien Presente Number one Peña Salinas number one Presente Abello Abello Abello, Felipe Nunca esperé una cosa así No, tampoco Menos a los tres meses Recién Sí Yo te dije que no era buena idea El anterior no hacía esto Nunca lo hizo Tenía respeto por su trabajo Igual Hay que No hay que tirarle toda la caballera encima Al señor Abello Porque Vaya que ha sido puntual Los otros días Ha sido muy puntual Todos los otros días Lo más seguro que esté escuchando este programa Pero eso no Le quita responsabilidad De no llegar a la hora Y hoy era especial Hoy era un día especial Hoy era un día especial Más encima Una lástima Todo lo que hablamos en Whatsapp No se concretó Generalmente Pero bueno Así nunca nos vamos a ganar Esta vez no ¿Qué? Llegó Martita Orrego a defenderlo Le va a moler la jefa No has defendido a ninguno de nosotros tres Y estáis defendiendo a Bello Esta vez es de verdad nuestra culpa ¿Qué pasó? No nos vamos a poder ganar el viaje ¿Está vivo? Como el de AFP Habitat O se pegó un mambo Y no llegó Porque recordemos que como está más viejo Está Cufifo Porque ayer tuvo cena Con el Borgi Y con Camila Vallejo Y con Camila Vallejo Dijo que Y con Scarlett Carden ¿Cómo está jefe? Ay que me asusté Está en el baño Está en el baño Pongamos Y justo llegó Lo cubrimos Está en el baño Está en el baño jefe Está en el baño ¿Por qué está en el baño? Porque yo le di algo que le cayó mal al estómago Droga Ahora A última Hace 10 minutos Llegó a las 5 Ayer igual Veo harto en el día del trabajador radial Y es un cuerpo de 45 años Entonces no Hecho mierda ¿Ah? Hecho mierda No hecho mierda Pero ya Cargante encima Las palabras del jefe Qué bonito lo que hicimos Salvamos compañeros Abello Te pusimos en la fiesta Sal del baño Oye te pusimos en la fiesta Te pusimos en la terrible fiesta hermano Porque nosotros somos míos No somos Nally del Pony Somos terribles Vos los compañeros Y que guayas Tú por mí mañana Por ti yo por ti Uno para todos Todos para mí Oye así nunca nos vamos a ganar El viaje a Cancún Como el de los Del gerente de Habitat Por los jóvenes Como el mejor equipo de la radio Como el mejor equipo de la radio Sí pues había un premio Para los mejores trabajadores Para el mejor grupo radial Del Hormi Así es Y lo acabamos de perder Gracias al retraso Hoy Era el último Yo venía Cuando venía llegando Venía la señorita Evelyn Bravo Que va al programa Que parte a la misma hora A las 6 de la tarde En Radio Corazón Y venía yo dije Oh Ganamos el premio este año Y que rápido subí Para partir el programa Y estabas solo tú Perdimos Perdimos Oye Tenemos un lindo programa hoy día Viernes 29 de septiembre 29 de septiembre Cumpleaños de la presidenta Bachelet El cumpleaños de la presidenta Si nos está gustando 66 añitos 66 añitos Cumpleaños Nunca sientas temor Nunca sientas temor De ser siempre la mejor Y aunque pasen los años Señora Bachelet Cuente con nuestro amor Fue remol Fue remol Y me calenté con un niño I like boys I like boys Yes Bueno Tenemos un variopinto de temas Ayer me retaron Fuimos Nos fuimos populares Te diste cuenta Fuimos contra la corriente Si porque la mayoría Que queremos estar cantando Como tiene el país Nosotros Un ciudadano Un ciudadano que no se preocupa De sus propios actos No hay que investigar tampoco Ya ¿Qué me ibas a decir? No lo que te ibas a decir Es que hoy día tenemos Un variopinto de temas Si Si te digo eso Ayer me corrigieron Que variopinto es un adjetivo No es un sustantivo Por lo tanto decir Un variopinto de temas No era Quizás la forma más correcta ¿Y el variopinto? El variopinto Lo que decía La ignorancia con patas De Oscar Elo Llegó Llegó Entra cachado Entra cachado Entra cachado Entra cachado Entra cachado Que estás en el baño Dijimos que estabas en el baño Allá está el jefe, hombre Te pusimos la terrible fianza, hermano Hermano, te pusimos la Justificado porque me hicieron Venir a las 3 de la tarde No, pero el programa Tú estás a las 6 No, sí, sí Pero me hicieron Venir a las 3 de la tarde Con compañeros Llegamos a la Hueles a vino Guarda con el tufo Al almorzar Una copita ¿Por qué almorzaste? Solo vino No, una pelita de vino Comía china ¿Y qué? Comí carne al vino Con semola con vino de postre Vino Comí comida china Pero y la voz Una copa de vino Como tras nochar Vino a las 3 de la tarde A la expopiel Lo organizaron mal Y me tuve que volver a mi casa Y ahora yo no vivo al lado No, ya no Ya, ahora vivo tras mano Me queda tras mano Y entonces volví Y dije ¿Y si me atrasara un poquitito Para darle una lección? ¿Y tus compañeros de trabajo? Que somos nosotros Presentan una canción Y hablan alguna tontera Y listo Oye Estaba muy preocupada La productora Martina Sí, sí Ella es la cuna Te vino a defender Oye, sí Ella decía Ay, ya no lo molesten Porque la verdad Es que fue culpa de nosotros Sí ¿En verdad? Dijo Tengo mi estrategia Yo también Manipulation win Muy bien No, es que es verdad Bueno 18 con nuestro equipo completo Vamos Da la bienvenida Te pido disculpas Con un tono Para asqueroso ¿Quién dijo te pido disculpas? Mi hermano Bombero Te pido Pero si bomberos Te pido disculpas Tiene mal gusto para todo Esto fresco disculpas Pero no Bombero después del No, si no Del festín que nos trajo ayer Con papas fritas Un balde de papas fritas Ordinaria Bombero hubiese estado en el yate Con el gerente de hábitat Ese es el gusto De tipo de güey Que le gusta hacer a bomberos Estás rústico Estás rústico Y gordaca Bueno ¿Cómo estás Felipe? Bienvenido a tu programa Bien, bien ¿Por qué estás? Pero no, hablando en serio ¿Por qué estás con esa voz Y ese hálito? No, porque estaba durmiendo Hasta hace 5 minutos Con una botella No En la calle No Estás durmiendo en la calle No, es mi dormitorio Es mi dormitorio Es mi dormitorio Porque me equivoco Cuando llego consigo Hoy Has llegado Ah, no Tiene casuchita Travieso O tu casa Es su casuchita No, tiene una casa propia ahora ¿Tiene casa propia? Sí ¿En el patio? En el patio ¿Soy con viste? ¿Viste? Sí, sí Antes no podía Porque vivía en el mismo departamento Pero ahora Hay un terreno más amplio Bueno Estuve con Camila Vallejo ayer Y hablé de ¿Diste mis disculpas? Sí ¿Dijiste que la admiro? Sí, le dije ¿Le dijiste que yo la admiro también? Sí Y que en algún momento pensé Un posible romance Se cagó de la risa Se cagó de la risa ¿Qué entes? Es verdad que se cagó de la risa Pero espérate Se cagó de la risa Cuando dijiste El Evo Cadro Alguna vez pensó Que podía tener algo contigo ¿Ahí se rió? ¿O cuando le contaste todo? Ahí se rió Ahí se rió Claro, todo el contexto Yo le dije ¿Y él? Porque él pensaba Como él es revolucionario también No Porque eso me dijiste Yo era dirigente estudiantil también Bueno, se cagó de la risa No fue, no era posible Y después dije ¿Quién es ese Evo Cadro? No conocía Se hizo un poco Hasta hemos hablado Compartimos una vez Una copa de vino Un canapé En un cóctel Sí, hace un poco Que no conoce nada Porque a mí igual me dijo Que te cacho así nomás Y veo en Twitter Te sigo Bueno, fuera de broma Igual está Yo no sé Yo me imagino Que un cargo público Como diputado Senador Presidente O que sea O ministro En la teoría Debería ocupar mucho tiempo Por lo tanto Uno no sé Si tiene tiempo para ver Por ejemplo No, yo entiendo No, pero ella no Trabaja todo el día Estos días que estuvimos grabando Llegaba cansada Llegaba jadeando Qué lástima que se haya reído Yo también Igual esperé No, se rejó Por eso te envié Para que tú hablaras con ella Esperé igual Y dijera En serio Pero le dijiste Así como que algo le pasara Oye, ¿en serio? No, nada Ni nada Se rejó No le brillaron los ojos Nada No, nada Estás adjudicando mi trabajo No La impericia De estas personas No, pero en todo caso Los compromisos de la tarde No tienen nada que ver Con este trabajo Amigos del programa Claro 18 o 20 horas Es pongámonos serios O sea, el otro Quizás hablaba mal Quizás no sabía Conjugar los verbos Pero vaya que estaba acá 17 con 50 Sí Creyó ya Completamente hipertinético Pero Pero vaya que estaba aquí 17 con 50 El 17 con 50 Le decían a El anterior El 17 con 50 Sagradamente estaba acá No, pero Igual lo cubrimos ¿Cachaste que nos mandaban una? Te pusimos la fianza Por tratar de ayudar Te pusimos Uy, fueron unos muy buenos compañeros Le mintieron al jefe Y le dijeron que estaba En el baño con dolor de guatita Porque te habías emborrachado La bulmí La bulmá Tratamos de hacer algo Con un poco más de glamour Pero no nos hemos ocurrido Eso nomás Que te fuiste de Churrete Le cantamos cumpleaños feliz A Michelle Bachelet también También Te perdiste 66 Pepitas cumple hoy 66 Momento histórico Cantarle el cumpleaños A la presidenta Momento histórico Y te lo perdiste No sé si otra radio lo hizo Pero nosotros Ahí estamos Porque no debe ser fácil Estar a cargo De este De este De este tropel de micos De este liceo De este liceo Hoy yo estaba escuchando Llamado Chile De este experimental Dos por uno Tuve la posibilidad De escuchar Otros programas Que comienzan A esta misma hora Hay una competencia Arda en el diario Horario prime de la radio Sí Nosotros ahí estamos Ya entonces No me gusta eso Porque no dijiste Oye ponga esta radio Ponga esta radio La que yo debería Estar trabajando ahora Me dio confianza Oye ya Y harta competencia Ya pues entonces Vamos a ver Hay harto programa No sé si competencia No pero hay harto De distintos estilos Calmado A ver Uno, dos, tres Un minuto de su verga También Bien amigo Yo el otro día Cuando Víctor Pelo Verde Quería salir Salir de nuestra radio Que nosotros salíamos La de él Pucha nosotros también Queríamos Pero no se pudo No se logró Por poca coordinación Bueno para no guatear Y seguir siendo Un buen programa Empezamos ¿Les parece cabros? Partámonos Seis de la tarde Con tres empezamos Pongámonos serios Pongámonos serios Pongámonos serios